Desde el día en que te decides a iniciar finalmente el anime de Black Clover, ya no hay vuelta atrás. Y si algo caracteriza al Vesto Shounen, son sus openings. Que vaya joyita de openings tenemos a lo largo de los 170 capítulos que tiene hasta el momento el anime. Pero si uno va a adquirir poder, relevancia e importancia a lo largo de toda la historia, sin dudarlo es el opening 1, Aruka Mirai. Y es que cuando inicias un anime, es normal que el primer opening te llame la atención, esté bueno, shalala, shalala. Pero Black Clover literalmente se adueñó de esta canción. Pues en los primeros capítulos vas escuchando el opening, te gusta, después viene el segundo opening, y así van pasando las cosas. Pero cuando empiezan las batallas importantes dentro del anime, te empieza a resaltar que en cada, de verdad, cada momento importante de Asta, suena el primer opening. Y desde ese momento, ya no hay marcha atrás. Todos sabemos lo que significa. Fue la canción que inició con todo Black Clover, y también la que hasta el momento, incluso, terminó con la historia del anime en el capítulo 170. Ahora, lo vuelvo a repetir. El poder del opening 1 de Black Clover es indescriptible. En cualquier momento en el que Asta va a superar sus límites, empieza a sonar el opening 1. Y yo, personalmente, nada más lo escucho y se me eriza la piel. No solamente porque el opening sea excelente, la canción sea brutal, sino porque lo que significa. No solamente hablando de la importancia en la historia o todo eso. Me refiero a la traducción de esa canción al español. Si tienen el tiempo de ir a escuchar esa canción subtitulada, madre mía, van a ver que es como un plus a la mente. Te motiva, te da ganas de salir adelante, te dice que no te rindas. Todo lo que significa Asta en Black Clover. Literalmente, es su canción. Y en el momento en el que le pongan play al opening en cualquier batalla, o incluso recientemente en la película de Black Clover, todos sabemos que no importa quién sea el villano, quién sea el enemigo, quién esté enfrente, ya valió. Ese opening le da el power-up de su vida a Asta momentáneamente, hace que rompa sus límites. Entonces, es algo simplemente increíble. Ahora, también Black Clover no es como que tenga ese único opening, tiene varios. Tenemos el opening 10, el opening 3, el último, que si no recuerdo mal creo que es el 13. Y que sí, tienen canciones muy buenas, visualmente se ven espectacular, pero ninguno, ninguno como el opening 1. Personalmente, yo lo he ocupado cuando de repente me siento bajoneado de energía, cuando no tengo ganas de hacer nada, digo, ah, mira, soy Asta, play al primer opening. Y te llena de una vibra indescriptible, como yo lo voy a contar desde mi punto de vista, desde lo que yo he vivido. Cuando de repente pongo el opening, se me viene a la mente todo lo que se ha esforzado Asta, todo lo que se ha superado, todo lo que ha pasado. Y digo, carnal, si ese compa pudo, ¿por qué yo no puedo? Y ya no estoy hablando del anime o del manga, estoy hablando de cómo el opening puede llegar a afectar, o mejor dicho, motivarte en tu vida personal. Podría sonar muy exagerado, podría sonar incluso descabellado para algunos, pero al menos yo comparto mi opinión y comparto todo lo que ese opening significa para mí, y seguro que como yo, hay varios. Si tú eres de las personas que aún no se ha animado a ver el anime de Black Clover, de verdad, de todo corazón, te invito a que le des una oportunidad. Pero también te voy a ser muy sincero, en los primeros capítulos hasta es un tanto desesperante. Y es que es muy gritón, literal grita por todo. Para agradecer, para saludar, literalmente casi casi para ir al baño está gritando. Por algunos momentos es desesperante estar en cada capítulo de anime escuchar a Asta gritar. Pero es parte de su evolución, porque Asta empieza siendo como un niño que no sabe ni qué onda del mundo. Y conforme avanza la historia, se va dando cuenta de que no es necesario estar gritando todo el tiempo, de que no necesita estar haciendo tales cosas. Pero de verdad, vale completamente la pena. Y es como todo. Tampoco es como que los voy a engañar diciéndole, no, ¿sabes qué? En el capítulo 10 se pone buena la historia, ¿no? Que en el capítulo 80, ¿no? Que en el capítulo 100. La verdad, cada uno le va tomando como la importancia a la historia y para cada cabecita en este mundo le va poniendo como sazón a la historia desde su perspectiva en el capítulo que le va llamando más la atención. Pero de que Black Clover vale la pena, vale totalmente la pena. De verdad, se los digo sin sonarlo como tan fan, sin, no sé, subirme a un tren que no puedo parar, sino de verdad lo digo como algo bueno. Black Clover vale totalmente la pena. Una vez que inicias con Black Clover, el Besto Shonen, no hay vuelta atrás. Déjame, déjame en los comentarios. ¿Tú opinas lo mismo? ¿Crees que el opening uno de Black Clover tiene una especie de poder, una especie de esencia especial? No solo por lo importante que es para el anime de Black Clover, lo importante que es para el protagonista, sino que también es relevante para nosotros los que vemos el anime y el manga. Como ya les compartí, para mí personalmente este opening me ayuda de repente en algunas ocasiones, pero quiero leerlos. De verdad, espero no ser el único zafado que le pasa así, pero espero que no sea el único. De verdad, lo espero. Así que te recuerdo que yo soy Abraham. Mis redes sociales están en la descripción por si gustas seguirme por allá. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas de ningún video. Y ahora sí, nos vemos en otro video.